Salón para todos, este es Joseph Ben Abraham, también conocido como Talmid, Joshua Ben Levi. Y en este pequeño videoclip quiero hablarles de un tema un poquito delicado, pero que es necesario hablarles, es el tema de la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. Este tema es importante porque entre los judíos y entre los cristianos hay una frontera teológica común. Si usáramos esa simbología, dos países distintos, pero tienen una frontera común. Y alrededor de todo el mundo hay un movimiento que en las últimas dos décadas, yo diría o tres, ha ido poco a poco tomando fuerza el movimiento mesiánico. Estamos hablando de cristianos, gente que cree en los postulados del cristianismo paulino y que a la misma vez se identifican como judíos. Y el propósito de este pequeño clip es tratar de dar una idea de por qué los judíos no podemos aceptar a los mesiánicos como parte integral de la comunidad judía. No es discrimen, no es racismo, esto es algo puramente lógico. ¿Cómo empiezo? Bueno, los judíos nunca hemos creído, y no estoy hablando de los judíos de ahora, en ninguna parte ni en la Taná, en ninguna parte de los escritos talmúdicos, nunca ningún maestro reputable o de reputación alguna entre los judíos enseñó tal cosa como un pecado original. Nunca enseñaron que heredamos el pecado de Adán y Eva. Sí heredamos las consecuencias de ese pecado. En 1413, en la contienda que hubo ante Benedicto XIII, entre la comunidad cristiana y la judía, los maestros del judaísmo, maestros rabinos españoles, liderados entre otros por el rabino Joseph Albo, explicaron que los judíos nunca hemos creído en ese pecado original. Creemos que heredamos las consecuencias físicas del pecado, pero no es consistente con la fe judía el que heredemos una muerte espiritual. Entre otras cosas, se podría decir que hay un texto que dice que no morirán los hijos por el pecado de los padres. Así que es imposible que el ser humano muera porque hayamos heredado el pecado de Adán y Eva. Otra cosa que se puede decir es lo siguiente. No solamente es que no hay un pecado original que necesita ser espiado, sino que en textos tan obvios como en el primero y el segundo capítulo de Isaías, entre muchos otros más, se da a mostrar con claridad meridiana que la manera en que Dios perdona el pecado es el arrepentimiento sincero. Al corazón constrito y humillado no despreciarás tú, Señor. No es un sacrificio expiatorio. No. Eso suena muy bonito, pero es un invento del apóstol Pablo y una interpretación de los seguidores de Jesús que no está acorde con las Escrituras, definitivamente. Las Escrituras dicen, misericordia quiero, no sacrificio. De hecho, hay un Salmo que dice, así como los cielos están lejos, o perdón, así como el Oriente está lejos del Occidente, así alejaste de nosotros nuestras rebeliones, oh Señor. Y el Oriente y el Occidente sabemos que no hay una distancia fija entre ellos, sino son dos direcciones hacia las cuales caminamos. Podemos ir en una dirección en un momento, detenernos y dar un giro de 180 grados y volver a caminar en la dirección opuesta. Así el hombre que vive alejado de Dios siempre tiene la oportunidad, mientras esté vivo, de detenerse y entender que está errando en su camino, que está en el camino equivocado y por medio del arrepentimiento, volverse a Dios. Caminar en dirección opuesta. En vez de alejarse de Dios, empezar a acercarse a Dios cada día. Así que, en el judaísmo creemos que la manera en que Dios perdona los pecados es el arrepentimiento. No tenía que morir nadie. De hecho, si la muerte de un cordero hubiese sido la única manera de ser salvo, tendríamos un problema tremendo, porque el templo de Jerusalén dejó de existir durante 70 años, durante el cautiverio babilónico. Así que, no aplicaba. Los judíos en Babilonia no tenían un templo, ni tenían la libertad política de seguir ofreciendo sacrificios. No sólo eso, sino la realidad es que los sacrificios proveían para más de una alternativa. El sacrificio de un cordero era una manera de sacrificar, pero el que no podía pagar por un cordero, no podía hacer el lujo de ofrecer un cordero, podía ofrecer sacrificios vegetales, y eran igualmente aceptados, porque la finalidad no era el sacrificio. Pero, para hacerlo más dramático, la diferencia principal es que el cristianismo ve las escrituras literalmente. Los judíos, los verdaderos judíos, o, bueno, los judíos originales, no vemos las escrituras literalmente porque entendemos que es imposible. No hay una sola interpretación de las escrituras. En el hebreo original no había vocales, y casi cualquier palabra en hebreo puede tener 3, 4, 5 significados distintos. De hecho, la palabra tefilá es un ejemplo muy apropiado. La misma palabra puede traducirse de tres formas distintas. Arrepentimiento, ¿ok? Perdón, no es la palabra tefilá, es la palabra teshuvá, teshuvá. Puede traducirse arrepentimiento, puede arrepentirse o traducirse como respuesta, y puede traducirse válidamente como expiación. Y qué curioso, que si tomamos las tres traducciones, tenemos que la respuesta al pecado o la respuesta al dilema de la expiación es el arrepentimiento. Así que el judío nunca entiende como el cristiano que hay una sola verdad, una sola interpretación correcta. No, no, no. Las escrituras no están hechas. No es esa manera. Es querer ver en blanco y negro los siete colores del arco iris. No es la realidad. Es una realidad que nos hemos creado nosotros. Muy cómoda, muy bonita, pero no es la realidad. Así que les voy a dar un ejemplo para ilustrar. Si yo fuese a tomar literalmente las escrituras, yo podría amasar suficientes versos, y voy a citar algunos de ellos, para decir que no, que las escrituras enseñan que la única manera de ser salvo es siendo judío o convirtiéndose al judaísmo. Y sería muy sencillo de probar. En el primero y en el último libro de la Biblia, y obviamente estamos de acuerdo que las palabras más importantes de todo ser humano son las primeras palabras que dice, y las últimas, justo antes de morir. Y hay una simbología en esto. Pero en las escrituras, si tomamos las escrituras cristianas, si las tomásemos como válidas, tendríamos que decir que en el primer libro, en el libro de Génesis, se habla de un paraíso perdido, de un pecado que se comete. Pero que hay un árbol, y que a ese hombre se le impide a Adán comer del fruto de ese árbol, el árbol de la vida, porque si come de ese árbol, va a vivir para siempre. Así que la clave para vivir para siempre es comer del árbol de la vida. ¿Dónde está ese árbol? Bueno, el libro de Revelación, en los últimos capítulos, dice que va a venir del cielo, va a bajar del cielo, en una ciudad, y que en el centro de esa ciudad hay un árbol, el árbol de la vida, que es para la sanidad de las naciones, y para que la gente viva para siempre. Pero esa ciudad tiene doce puertas, y para entrar por esas dos puertas, hay que pertenecer a la comunidad judía. ¿Por qué? Porque cada puerta tiene como nombre uno de los nombres de las doce tribus de Israel. Les pregunto, cuando usted va a un servicio sanitario en algún lugar, ¿por cuál de las dos puertas entra? Por la puerta que le corresponde, obviamente. Si usted va a entrar y quiere entrar a la Nueva Jerusalén, ¿por cuál puerta va a entrar? Por la puerta que le corresponde. Pero si no es judío, no puede entrar por la puerta. No dijo Jesús, la salvación viene de los judíos. Los judíos. No dijo Jesús, yo no he venido, no he sido enviado, sino a las ovejas de la casa de Israel. Es decir, los judíos podríamos argumentar de que, mire, y esto es una realidad. Nosotros tenemos en cada sinagoga, tenemos la Torah, y la Torah, desde el tiempo inmemorial, le llamamos Eichheim, que significa literalmente, árbol de vida. Los judíos tenemos el árbol de vida. Las escrituras cristianas dicen que para comer de ese árbol, hay que entrar a una ciudad que se llama Jerusalén, que es curioso, una ciudad judía totalmente. Nadie asocia a Jerusalén con una ciudad cristiana, es una ciudad judía. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Hay que entrar a esa ciudad, y hay doce puertas. Es como decir, esa ciudad es la comunidad de Israel, la comunidad del pueblo judío, las doce tribus de Israel. Y para tener vida eterna, hay que hacerse judío. Pero sabemos que esto no es así, nosotros los judíos entendemos que no hay que ser judío para ser salvo. Solamente quiero ilustrar el punto de a dónde nos lleva en una interpretación literalista de la Escritura. Nos lleva a camino sin salida. Ese no es el propósito. Toda persona justa y temerosa de Dios va a tener parte de Mulán Jabá. Eso es una verdad que los judíos hemos abrazado durante todos los siglos, y los cristianos no necesariamente la comparten. Shalom.